Una barrida aquí no cae mal, porque gente co-china no hace nada. ¿Y la escoba? Ah, cabrón, si aquí la tenía. No. Sí, juro por Dios que aquí tenía la escoba, chingado. Llegué con la escoba, agarré, barrí, le di, sí. Junté la basurita que había de allá para acá, de aquí. Puse el recogedor aquí y la escoba la tenía barriendo. No, 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 no. Aquí espantan, hijo de su puta, mamá. Aquí espantan, no, sí, me cae de madre que aquí espantan. ¿Me espantaron? ¿Me espantaron? ¿Me acaban de espantar? Sí, juro de la chinga. Sí, yo me acuerdo que barrí, barrí de aquí para allá, de allá para acá. ¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? No, no, algo está mal aquí. ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, hijo de la chinga! No, sí, estoy todo pendejo yo, no cabe duda.